¡Suscríbete al canal! ¡Semifinal de Todos Quieren Fama! Vamos con Apio Quijano. Lo vi muy pensativo durante tu presentación. Mucho, mucho. Mira, honestamente, bien vocalmente, bien la vestimenta, trajiste un poco más. Lentejuela. Sí, la lentejuela, todo. Lentejuela al centro, sí. ¿Sabes qué me pasa contigo? Creo que no logro leerte más allá de lo técnico que eres. Y eso para mí no me funciona. Entonces, no fue mi favorito, no fue algo que me haya gustado el día de hoy. Medio aburrido para mí, pero al final, la gente es quien va a decidir. Gracias. Bueno, Niurka. Por favor, Mami Niú. Hasta bailamos. No, es que no sé qué pasó. ¿Se te olvidó la letra? No. Hubo unos vacíos. Es que sí fue la versión. O es idea mía. Fue la versión. Es más bien como parte de la música que le integraron. La versión, ok. No sé, lo escuché raro. Sí, Soso, yo lo llamaría guango. Soso, flojo, plano. Vi constante con fa sostenido. Lo mismo con lo mismo. Así como que se te acabó tu fiesta y no tienes más que aportar una onda así. Eso fue lo que sentí exactamente. Bueno, voy a cerrar con las observaciones. Y Chupitos, adelante. ¿Qué pasó? Pues, carnal, ¿sabes qué? Sí fue eso. Al principio hasta nos paramos a bailar, ¿sabes? Pero luego, como que esas veces... Ah, ya bailé, ya me cansé. Sí, no explotamos como quisimos explotar contigo. No, es que bailamos la música porque es rica. No bailamos su interpretación. No, por eso, exacto, exacto. Es que la música te hace, pero no nos interpretaste. No nos traspasaste como quisiéramos. Bueno, el público tiene la última palabra, hermano. Voten por su favorito. El último en presentarse en este escenario es el más camaleónico. Ya saben de quién hablo, es Ángel. Y nos dice a quién quiere ver en la gran final mañana, 5 de la tarde. Los seis que me desesperé que llegaran a la final serían Shaskia, Jonathan, Michelle, Roberto, Los Rivera y yo. ¡Fabene Ángel! ¡En esta semifinal! Bueno, Niurka, él sí se trajo lentejuela por lentejuela, ¿eh? ¿O no? Si no puede decir que no manda, ¿eh? Muy lindo, divertido. Bueno, gracias, qué lindo. Muy lindo, mi amor, divertido. No me enajené así, no enloquecí, pero creo que hiciste un buen trabajo. Equilibrado. Nada más. No, bueno. Vamos a ver qué opina Apio Quijano. No es diva. Mira, eh... Varios puntos, varios puntos. Creo que pudiste haber aguantado una nota más arriba, toda la canción, y hubiera dado ese punch que nosotros estábamos buscando esta tarde. Creo que eso fue lo que a mí me faltó, porque sí lo puedes lograr, y porque tienes la voz para aventar para arriba. Ese creo que es un punto importante. Ahora, por el otro lado, sí me gustó tu interpretación, y algo que también, pues, te aplaudo, es que hoy en día estamos con muchos tabús de que hasta una canción que es dedicada para un hombre no la puede cantar un hombre. Al final las canciones son de todos y la podemos cantar quien sea, y eso también te lo aplaudo. Bien, bien dicho. Y ahora, Chupito, cierro contigo. Bien, Ángel, bien, me gustó, pero sí, me faltó esa energía que tú sabes darla. Me gustó que vinieras de negro, el negro aprieta. Bueno, tú ya estás prieto, pero bueno, ahora no. Pero me encantó, Marito, tú luces por naturaleza, la verdad. Espera esos 100 mil pesos. Recuerden, mañana sábado, completamente en vivo, 5 de la tarde, los espero en la gran final de temporada por 100 mil pesos. Uno de los participantes se va, miren, así con un costalito de 100 mil pesos. Y ahora sí, vota por tu favorito en la aplicación de TV Azteca Conecta. Queda poco tiempo para saber quiénes son los seis finalistas. El próximo en presentarse es Irving. Él es Irving en esta semifinal de Todos Quieren Fama. Vamos con Apio Quijano. Lo vi muy pensativo durante tu presentación. Mucho, mucho, mucho. Mira, honestamente, bien vocalmente, bien la vestimenta, trajiste un poco más. Lentejuela. Sí, la lentejuela, todo. Lentejuela, el centro, sí. ¿Sabes qué me pasa contigo? Que no logro leerte más allá de lo técnico que eres. Y eso para mí, pues, no me funciona. Entonces, no fue mi favorito, no fue algo que me haya gustado el día de hoy. Medio aburrido para mí, pero, este, pues, al final, pues, bueno, la gente es quien va a decidir. Gracias. Bueno, Niurka, por favor, Mami Niú. Hasta bailamos. No, es que no sé qué pasó, se te olvidó la letra. ¿No? Hubo unos vacíos. Es que así fue la versión. O es idea mía. Es más bien como parte de la música que le integraron. No sé, lo escuché raro. Sí, soso, yo lo llamaría guango. Soso, flojo, plano. Pi constante con fa sostenido. Lo mismo con lo mismo. Así como que se te acabó tu fiesta y no tienes más que aportar una onda así. Eso fue lo que sentí exactamente. Bueno, voy a cerrar con las observaciones. Y, Chupitos, adelante. ¿Qué pasó? Pues, carnal, ¿sabes qué? Sí fue eso. Al principio hasta nos paramos a bailar, ¿sabes? Pero luego, como que esas veces, ay, ya bailé, ya me cansé. No explotamos como quisimos explotar contigo. No, es que bailamos la música porque es rica, no bailamos su interpretación. No, por eso, exacto, exacto. Es lo que la música te hace, pero no nos interpretaste. No nos traspasaste como quisiéramos. Bueno, el público tiene la última palabra, hermano. Voten por su favorito. El último en presentarse en este escenario es el más camaleónico. Ya saben de quién hablo, es Ángel. Y nos dice a quién quiere ver en la gran final mañana cinco de la tarde. Los seis que me desesperé que llegaran a la final serían Shaskia, Jonathan, Michelle, Roberto, los Rivera y ya. ¡Fabén y Ángel! En esta semifinal. Bueno, Niurka, él sí se trajo lentejuela por lentejuela, ¿eh? ¿O no? Sí, no puede decir que no, Manta, ¿eh? Muy lindo, divertido. Gracias, qué lindo. Muy lindo, mi amor, divertido. Este... No me enajené así, no enloquecí, pero creo que hiciste un buen trabajo, equilibrado. Nada más. No, bueno. Vamos a ver qué opina Apio Quijano. No es diva. Mira, eh, varios puntos, varios puntos. Eh, la, la, creo que pudiste haber aguantado una nota más arriba toda la canción y hubiera dado ese punch que nosotros estábamos buscando esta tarde. Creo que eso fue lo que a mí me faltó porque sí lo puedes lograr y porque tienes la voz para aventar para arriba. Ese creo que es un punto importante. Ahora, por el otro lado, sí me gustó tu interpretación y algo que también, eh, pues, te aplaudo es que hoy en día estamos con muchos tabús de que hasta una canción que es dedicada para un hombre no la puede cantar un hombre. Al final, las canciones son de todos y la podemos cantar quien sea y eso también te lo aplaudo. Bien, bien dicho. Y ahora, Chupito, cierro contigo. Bien, Ángel, bien, me gustó, pero sí, me faltó esa energía que tú sabes darla. Me gustó que vinieras de negro, el negro aprieta. Bueno, tú ya estás prieto, pero bueno, ahora. Pero me encantó, Marito, tú luces por naturaleza, la verdad. Espera esos 100 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.